¿Qué es la decisión de tomar decisiones? Tomar decisiones es muy importante en la vida. Cuando uno toma una decisión, contribuye a tranquilizarte. Yo siempre cuento que en la final del Mundial, yo la noche previa no dormí ni un segundo. Y cuando me despierto me voy a desayunar y Bilardo me estaba esperando y me da la segunda mala noticia del día. La primera era que no había dormido. La segunda era que le tenía que hacer hombre a hombre a Briegel. Que no corría. Exacto, sí. Se llamaba Hans-Peter Briegel. Y había un periodista mexicano que dice que en alemán significa ferrocarriles nacionales alemanes. Yo después del partido lo puedo atestiguar. Pero bueno, a los dos minutos no me entraba el aire. No me entraba el aire. Y me tuve que ir al banquillo a meterme agua porque digo... Y me faltaban 88 sin descuento. Y dije, bueno, mira, yo corro hasta que me desmaye. Y cuando me desmaye, que me saquen en camilla, ni me voy a enterar. Y me dejó tranquilo la decisión. O sea, una decisión absolutamente absurda, contada así. Pero sí que me pasó por la... Dice, yo lo sigo a este tipo hasta que colapse. Dejaste de afrontar la adversidad como algo que te parase. Lo aceptaste. Sí, lo acepté. Lo haré hasta que pueda. Y si no puedo más, pues no puedo más. Pero bueno, luego la adrenalina hace su trabajo. Y aunque hubo dos o tres veces y me agarró un escalofrío desde aquí y dije, aquí está. El desmayo ha llegado. Pues nada, salía corriendo Briegel y yo detrás de él. No se te dio mal la final, ¿no? No, no, siempre hablamos de eso. Hay que decir que Jorge nunca se da bola. Nunca se da bola como campeón del mundo, pero campeón del mundo y hacer un gol en la final. Hay una historia interesante sobre cómo contar las cosas, ¿no? Cómo contar las malas noticias. Porque me encuentro con Bilardo, en un encuentro que claramente no fue casual. Ahora ya lo tengo clarísimo. Íbamos hablando, qué partido, sí, un partidazo y tal. Pues ya está, ya lo tengo en la cabeza, ya lo tengo en la cabeza. Diez contra diez es empate y el que gana el duelo gana el partido. Y entonces yo le digo, sí, si está bien Diego, no nos para nadie. No, no, Diego está en el otro grupo. El duelo es el tuyo con Briegel. Le digo, ¿cómo? Sí, sí, tú y Briegel mano a mano todo el partido y el que gana ese duelo gana la final de la Copaña. Sin meterte presión, ¿no? Sí, sí, pero esto es como que te diga, mira, si tú barres el hotel, lo llenamos. Pero está bien contado, ¿no? Porque le da un relieve a la misión muy grande. De hecho, el gol mío, yo arranco desde el área pequeña mía, la descuelga Pumpido, y me la da en el área pequeña y desde ahí empieza una diagonal larguísima. Pero claro, hasta ahí había ido acompañando a este como todo el partido. ¿Y qué se siente, Jorge, al hacer un gol en la final de la Unión? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿O si se te pasa algo realmente es una explosión? Mira, yo creo que la felicidad tiene un límite. Y que cuando uno lo sobrepasa, es el clásico momento, esto no me está pasando a mí. No puede ser verdad que esto me esté pasando a mí. Eso fue lo que sentí en ese momento, ¿no? O sea, lo había soñado tantas veces que el cumplimiento del sueño por antonomasia, del sueño que se impulsa a todos los sueños, un día ser campeón del mundo, meter un gol, una final, no puede ser que sea verdad. Es que además, yo te he leído, te he escuchado, que tú fallas un gol, no sé si en semifinales, ¿no? Sí, sí, un gol. Que tiene cierta analogía con la situación que se presenta en la final. Sí, sí, sí. Entonces ahí, fíjate, todavía tuviste la sangre fría de acordarte de lo que había pasado en la semifinal y hacer ese remate sutil. Sí, de repetirme a mí mismo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Porque ya sabes que es peor cuando tienes mucho tiempo para pensar, que de ahí tuviste mucho tiempo en el camino hasta que enfrentaste al portero de pensar qué remate ibas a elegir, dónde la ibas a poner. Y esto casi es más difícil. Sí, yo siempre digo que iba rezando la oración a la pelota, ¿no? Que era muy corta. Entra, por favor. Hay una historia. Fíjate que el recuerdo es como que se va deshilachando y todavía va encontrando cosas, ¿no? Yo hago el gol y lo voy a festejar con mi compañero en la habitación y como él estaba en el banco, sale todo el banco y me aplasta y yo venía de un doble, triple esfuerzo terrible y Briegel me seguía esperando, ¿no? Y me dice Diego Aloido, no te preocupes que del jabalí me encargo yo. Qué bueno, ¿no? El genio diciendo... Te la has ganado. Sí, eso es. Te has ganado a que yo durante dos minutos, hasta que cambies el aire, me ocupe de la mano de obra, ¿no? Un pedazo de anécdota. Fíjate que llegamos al vestuario y se me puso al lado el Vasco Lártico Chea y el Gringo Justi. El Gringo Justi, el clásico jugador con el que yo había vivido en una pensión desde los 15 años y habíamos hecho un recorrido juntos. Luego yo me fui a España, nos perdimos de vista. Pero siempre fue un tipo muy querido para mí, ¿no? Y los dos vinieron a abrazarme, los tres en el suelo, y yo diciendo, tengo que llorar, ¿cómo no voy a llorar? Si no lloro hoy... No lloro nunca. Y estos dos llorando como Magdalena, ¿no? Con la cabeza en el hombro y tal. Y yo haciendo fuerza, haciendo fuerza. Y no hubo manera, no pude llorar, ¿no? Y fíjate que hay dos acontecimientos que son relevantes sobre cómo la vida te va armando de una determinada manera, ¿no? O sea, tres años después, estaba la moda de mandarte tu familia a casete. En lugar de una carta, que yo desde los 19 años me cansé de escribir cartas toda la semana, mi hermano me grababa en un casete música popular, mensajes de mi familia, bueno, cosas que le parecían que eran relevantes, ¿no? Yo me ponía los cascos, salía a correr en frente de mi casa, yo era ex futbolista, y escuchaba lo que me mandaban, ¿no? Y en mitad de dos canciones me sale el gol mío relatado por la voz con la que yo escuchaba la radio en mi infancia. Me tuve que esconder, lloraba con ruido. O sea, lloraba, pero es como que la palabra completó la experiencia, ¿no? Sí, sí. Y luego me ocurrió otra cosa. El día que se cumplió en 30 años, a la misma hora, Televisión Azteca me llevó al Estadio Azteca a revivir todos los momentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí me cambié, aquí tocamos el himno, aquí metí el gol por este camino, bueno. Y al final, terminó el partido, Jorge, ¿qué sentiste? Y quise armar una frase y me quebré, no podía hablar. Y cuando recuperé un poco el aliento, dije, la satisfacción del deber cumplido, esa era la sensación, ¿no? Y me llama mi hijo, que lo estaba siguiendo por internet, me dice, papá, te volviste loco. La satisfacción del deber cumplido y la felicidad. Y le digo, es que para un hijo de la clase media argentina, hijo de inmigrante de la clase media argentina, la felicidad es eso, ¿no? El deber cumplido forma parte de la felicidad, ¿no? Luego, un par de años después, mi hijo había pasado una semana de loco, de trabajo, de no sé qué, lo había sacado adelante, y me llama y me dice, he entendido lo del deber cumplido. Digo, bueno, no es un tema generacional, ¿no? Tiene que ver con la sensación de ponerte a prueba y de haber salvado la prueba, ¿no? Un poco eso, ¿no?